¡Ay! ¡Ay! ¡Hay una mujer! ¡Espera! ¡Ah! ¡La mato! ¿Qué es cojo, güey? ¡Batalla de esto! ¡Ya no quiero jugar más! ¡Está, güey, horrible! ¡Me van a banear, güeyón! ¡La maté con mi culazo! ¡Güeyón! ¡Está como! ¡Tiene su bote entre medio de mis nalgas! ¡No me gusta esto, güey! ¡No me gusta esto, güey! ¡Ya, güey! ¡Güeyón! ¡Ya no quiero! ¡Me van a banear, güey! ¡No quiero más! ¡Sale! ¡Me quiero! ¡Se pasó bien! ¡Estaba muy rico!